Bueno, a ver, la gira formaba parte de la pretemporada, estaba estructurada de esa manera y en la misma no teníamos, digamos, el plantel completo. Tampoco lo tenemos ahora, pero en aquel momento todavía incluso hasta Diego Gómez estaba jugando el Proolímpico. Pero fue un tanto irregular en cuanto al plantel con el que viajamos y terminamos jugando los partidos. En la liga local creo que con buenos momentos y malos momentos estamos ahí en el lote de los de arriba. Hemos perdido algunos puntos en casa, pero creo que estamos compitiendo bien y sobre todo estamos juntando puntos, que era algo que nos había sucedido exactamente lo contrario el año pasado y que después lo padecimos en el segundo semestre. Y acá hemos competido bien, diría, muy bien con Nashville, muy bien el primer partido con Monterrey y creo que muy bien hoy hasta el gol de Berterán. Y ahí creo que se terminó la eliminatoria. Ese más o menos es el balance que hago. Tata, buenas noches. Aquí estoy. Tata, habías controlado el partido porque saliste a tener la posesión del balón. El error de Callender te cambió completamente el partido porque por ahí del medio tiempo el equipo que tenía el balón era Inter de Miami, aunque Rayados de Monterrey había tenido tres llegadas. Bueno, a ver, pensábamos que era un partido donde al jugar Monterrey con dos puntas teníamos alguna facilidad para poder tener un poco más la pelota. Así y todo, habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque el equipo seguía necesitando dos goles. Yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol a los 15 minutos del segundo tiempo. Ahí me parece que se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo creo que lo hicimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad, pero nos habíamos apoderado bastante tiempo de la pelota. Sabíamos que ellos iban a ir al espacio, sobre todo teniendo dos lanteros como los que tenían por dentro. Pero también es cierto que nos faltó un poquito más de profundidad para poder lastimarnos. De cualquier manera creo que termina siendo justo que en el global termine pasando Monterrey. Tu DN. Gerardo, ¿cómo estás? Te digo, Armando Medina de Tu DN. El marcador global termina siendo 5-2 y en semifinales están tres mexicanos y un equipo de la MLS. ¿Crees que esta sigue siendo todavía la diferencia? Hablando de Liga Estata en cuanto a México, Liga MX y MLS con Estados Unidos. ¿Y qué tan caliente quedas con esta eliminación? Nos contaba el Tano Ortiz que tal vez, no sé si por lo que sucedió alrededor de todo esto, no tuvo la oportunidad de darse la mano contigo. Bueno, va a ver, la derrota de hoy nos quita una ilusión que teníamos, que era poder seguir adelante en esta competencia y poder replicar lo mismo que hizo Columbus ayer justamente acá en Monterrey. Sí sigo sosteniendo que en esta instancia, por lo menos de Conca Champions, normalmente no sucede siempre así. Accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Y hablo de América, de Monterrey y de Tigre. No lo pongo a Pachuca, no porque no me parezca un muy buen equipo, sino porque la estructura de Pachuca está armada a partir de la incorporación de jugadores jóvenes. Las estrellas normalmente la tienen los otros tres equipos y son equipos realmente muy fuertes. Lo mencioné hace pocos días. En tanto y en cuanto la MLS no libera un poco más tantas reglas que hay para tener planteles un poco más frondosos y donde las ausencias, las lesiones, las suspensiones sean tan difíciles de reemplazar, evidentemente todavía va a haber una ventaja. De todas maneras, me parece una... Siempre me pareció cuando trabajaba en México y ahora que no trabajo en México, es una comparación bastante inútil. Yo creo que lo que tienen que hacer las federaciones es mirar su estructura, ver cómo compiten, ver cómo es un torneo, ver si progresan, ver si no progresan, ver cuál es el aporte que hacen a selecciones nacionales. Porque, a ver, de poco importa... No es el caso de Rayados, porque Rayados tiene mucho aporte a la selección, pero que cuánto importa para la selección nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras. Con lo cual no me parece que sea una... Algo que sea muy relevante para la mejora de un torneo, sea el de México o sea el de la MLS, ¿no? Exactamente. Ya dije por qué me parece que la MLS todavía no pueden competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio y a lo mejor cambios incluso que se puedan dar en el corto plazo. Y no sé qué otra pregunta me hiciste. No, bueno, no se dio. Tampoco es importante. Los entrenadores no somos tan importantes. Es decir, somos más importantes cuando perdemos y menos importantes cuando ganamos. Pero, no. Una circunstancia. Vamos con una pregunta final acá. Sergio Canales, el español de los rayados del Monterrey. Rafa, ¿qué tanto pesa en el aspecto anímico? ¿Cómo van a llegar unos y otros al clásico regio que se disputa el próximo sábado en la cancha de Monterrey? No, pues no puedes no tomar en cuenta esa variable, ¿no? Lo muy fortalecido anímicamente que llega Monterrey tras eliminar a Miami. Aparte viene seguramente con set de revancha porque viene de dos derrotas consecutivas en liga. Y Tigres que vive un incierto presente, un fracaso mayúsculo el ser eliminado en Conca Chávez. Además, ¿cómo fue eliminado? Porque la postura inicial a mí me sorprendió mucho. Ayer Tigres fue, respetó en demasía al Columbus, jugó. Si bien se puso al frente en el marcador por ese error mayúsculo del portero, después lo respetó demasiado, le cedió la iniciativa y lo terminaron empatando con un muy mal arbitraje porque habría que señalar un penal claro de Aquino y una expulsión inobjetable sobre Pizarro. Entonces, creo que esas son situaciones que abonan en favor del Monterrey. Y obviamente para Tigres ya se puso color de hormiga. Nada más un paréntesis, creo que es importante. Hablamos mucho, es normal, por la inconmensurable figura de Messi, enaltecemos el fracaso o la decepcionante actuación de Miami. Pero hay que darle el justo valor a Monterrey, que en este torneo civil ya tiene su boleto a Mundial de Clubes, ha ganado todos sus partidos y los ha asumido con lo que demanda una institución como Rayados y eso debemos reconocérselo. Sí, hasta el momento, David, mejora el Monterrey de CONCACAF que el Monterrey de la Liga. Sí, yo creo que este ha sido el momento cumbre del Tano Ortiz con Rayados de Monterrey. El tema es que tiene que levantar trofeos, para eso lo han traído. Así es. Y yo no sé si alcance ganando el trofeo de CONCACAF porque ganaría un boleto al Mundial de Clubes que ya tiene el Monterrey, que fue obra de otro entrenador, Javier Aguirre. Javier Aguirre. Pero la Liga, yo creo que a Monterrey le interesa mucho la Liga. Así que está bien, hay mucha presión sobre ellos, pero tienen un equipo para responder a esa presión. Yo creo que los jugadores de Monterrey, a mí me parece que el Monterrey no es el equipo espectacular que tanto nos habían prometido con el Tano Ortiz, que tanto buscaba este equipo ante la salida de Bucetich. No es el equipo espectacular, pero hoy es un equipo con personalidad, con autoridad, con efectividad. Y ahí están los resultados. Tiene un gran plantel Monterrey, ¿eh, Marco? Tiene una de las mejores plantillas de la Liga. Queda hasta cierto punto del arranque al partido hacia atrás y del arranque hacia adelante estás en todo tu derecho de ejercer presión como tú la consideras. Tapas cuando agucheaban a Maradona en la... ¿Qué fue? En Italia 90. Sí. Agucheaban el himno argentino, ¿no? Exactamente. Y eso es otra cosa. Sí, claro. Y él se molestó y se hubiera tomado la cuarta. Aquí a la afición de Monterrey lo que pretendía era hacer su partido y ellos consideraban que su partido y la forma de alentar a su equipo pues era ejercer presión, que me queda claro que ni cosquillas le hacen. Ni cosquillas. En los entornos en los que se ha desenvuelto Messi ni cosquillas, pero nunca es una... Yo no lo veo como una falta de respeto, es simplemente un respaldo a mi equipo. Obviamente puede terminar el partido y profesarle una gran admiración, como estoy seguro se la profesan gran parte de los que lo abucharon. ¿Cuál es la verdadera MLS? El Inter Miami, el Columbus Crew, el Nueva Inglaterra. ¿Cuál es verdaderamente el nivel del MLS? Pues es un poco lo que le pasa incluso en los planteles, como que tiene un déficit de clase media, porque está claro que el Columbus Crew es un equipo muy competitivo, lo ha demostrado. Cincinnati lo es, también le plantó cara a Rayados, le hizo muy buenos dos partidos. Pero después hay otros que sí se quedan rezagados. Y eso tiene mucho que ver con cómo accedes a esta competencia. El New England tiene un presente espantoso y accedió por una distinción que se ganó hace, no sé si de año y medio, dos años. Miami vía la Leagues Cup. O sea, lo que voy es que de haber terminado en la parte alta de la tabla, el LAFC jugó hace poco o hace no mucho finales de con Cacón contra Tigres y contra León. O sea, sí son equipos competitivos, pero después hay otros que tendrán que replantearse el cómo dan estos boletos. Nos pasaba mucho a México en la Copa Libertadores de América. O sea, de pronto, acuérdense que de pronto... Sí, algunos muy buenos. Y siempre decíamos, ah, si hubiera ido en ese momento el América que está a tope, no se lo ganó. Tu boleto en la pre, pre, pre Libertadores, ya cuando llegabas... Contra los penesolores, ¿te acuerdas? Yo le recuerdo que este Inter en Miami le ganó la Leagues Cup el año pasado. Así fue, por supuesto. Por eso está en este torneo. Con un contexto favorable, con incluso arbitrajes que de algún momento también llegaron a ser cuestionables. Yo creo que la MLS tiene como la Liga MX, o sea, acá también tenemos Mazatlán, tenemos... También, también. O sea... Tenemos lo nuestro. Puebla. Puebla. Claro. Sí, sí, es que el New England... O sea, y... Este Miami un poco, pues obviamente por la presencia de Messi, pero está lejos de ser uno de los favoritos al título. Sí, no. No lo es. Y en la previa a este duelo frente a Rayados, yo recuerdo que tú le decías, Rafa, es muy favorito a Rayados. Lo que pasa es que también de pronto por tener a Messi, pues que salva, tata, etcétera, de pronto pensamos que podría dar más. Y sí, se queda corto. Por lo menos yo pensé que pudo haberle metido un poquito más de competencia, de dosis de peligro al conjunto de Rayados y la verdad es que Andrada ni la tocó. Eso es lo que es decepcionante. Ahora, realmente, digo, yo entiendo muy bien que el Monterrey era favorito, Messi no estuvo en su nivel. Yo creo que este equipo podía haber dado más. ¿Le dio? Para mí tuvo una decepcionante actuación tanto en la ida como en la vuelta. Fueron superados completamente en la cancha y también fueron malos perdedores. Sí. Porque dejaron una imagen muy negativa terminando el partido de ida. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar al señor Fernando Ortiz, al director técnico de los Rayados del Monterrey. Lo dije apenas pasamos de ronda en Cincinnati y yo deportivamente le iba a ganar al Inter Miami no por faltar el respeto a Miami. Yo consideraba y creía que mis jugadores iban a entender el juego a la perfección como lo entendieron. Y si se habló mal o se habló bien, yo estoy tranquilo con las palabras que dije. Soy una persona muy respetuosa en todo sentido. Pero eso sí lo tenía bien claro y lo he manifestado. Los jugadores siempre son los protagonistas, vos lo sabés muy bien. Y nosotros tratamos de que ellos entiendan el mensaje lo más claro posible. Lo dije hace un ratito, hemos pasado de ronda, nada más. Estamos en una semifinal. Tienen que disfrutar el día de hoy. Ahora el sábado tenemos un partido importantísimo en casa por la Liga. Después tendremos otro partido importante por la Liga y ahí sí pensaremos de nuevo en la Copa. No puedo aventurarme a pensar si somos favoritos o no. El partido más importante ahora por delante es Tigre el sábado. Como entrenador estoy feliz de haber eliminado a un gran equipo. Tanto Gerardo como Leonel son jugadores importantes a nivel mundial y director técnico. La satisfacción quizás de poder sacar la serie, de poder pasar, pero ya estoy pensando en Tigre. Nosotros los entrenadores no podemos disfrutar sino de planificar y estamos a un paso de tener un partido tan importante como ese clásico. Respira Ortiz, ¿no? Sí. Está muy presionado el técnico del Monterrey. Pero a ver, medianamente, está clarísimo. Necesita sí o sí acceder a un título. Sí. No hay más, la exigencia es ahí. Tiene que ganar títulos Fernando Ortiz si quiere seguir en Monterrey, Marco. Mira, pensábamos que Siboldi respiraba, ¿no? Y ganó un título y aún así está en duda su continuidad. Su renovación, correcto. Su renovación. Entonces, lo del Tano lo llevaron para ganar títulos y tiene que ganar. Más allá de que tiene su lugar en el Mundial de Clubes, yo no lo veo manteniéndose mucho tiempo si no se consigue algo. Pero hay algo más, ¿eh? Lo llevaron para ganar títulos y lo llevaron para que hiciera un equipo espectacular. Así es. Y ellos vieron los momentos que tuvo en el América el Tano Ortiz que no ha alcanzado jamás con este equipo de Monterrey. Totalmente de acuerdo. Volvemos a línea de cuatro con mucho más. Un torneo bueno para nosotros. Me parece que tenemos que aprender y necesitamos entender que hay que competir siempre. Hay que competir siempre. Son series difíciles, rivales complicados. Pero creo que hoy el equipo mostró que tenemos potencia. Donde confíen en mi trabajo, ahí voy a estar. Si cambió la percepción o no, yo sé quién soy, yo sé cómo trabajo, sé de mi preparación. Y hoy estoy feliz en el lugar donde estoy. Espero estar aquí muchos años, obviamente. Entiendo que hay resultados, muchas cosas. Pero hoy estoy en un lugar correcto para mí. Si bien ganamos, pero no me gustó el desarrollo y la intensidad que tuvo. En definitiva, no llegamos a una clasificación, creo que es muy justa. Y bueno, hay que seguir mirando para adelante. Y de América, ¿qué vamos a decir? Es un gran equipo, un gran entrenador, con muchos jugadores de jerarquía. Pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestra propuesta, con nuestra disposición y confiando en el trabajo y en los jugadores para tratar de rescato del partido de hoy, el cierre de la llave y que pudimos ganar en nuestra casa. A pesar de que vuelvo a insistir, no me gustó el desarrollo del encuentro. A mí no me interesa si América es favorita. Nosotros vamos a intentar imponer lo que intentamos imponer en todos los partidos. Después hay un rival que juega y que propone cosas. Pero para mí el folclore del fútbol es cierto favoritismo. Y las cosas hay que demostrarlas el día del juego. En eliminatorias ya resueltas, que pagando la vuelta, recibiendo la vuelta, mejor dicho, había quedado a deberes. A ver si no le pesa el sábado, porque puso a todos sus titulares. Y va con Toluca. Y va con Toluca. Y lo mismo quizá entendió Almada. Quizá lo mismo entendió Almada, que también por eso hoy juega Idrisi, juega Rondón, juega Deosa, o sea, juega una base titular. Por cierto, el dato de Rondón, el mejor fichaje de este campeonato, ocho goles, líder de goleo individual en el torneo mexicano de primera división, siete goles en CONCACAF, líder de goleo también. ¿Qué edad tiene, André? 34. 34 años. Ecuador guía grande. Y la está rompiendo en el fútbol mexicano. Salomón Rondón. Pero decía Rafa también, ¿no? La forma en la cual juega el Pachuca le ayuda a tener también muchas opciones de gol, ¿no? Volvemos a línea D4. Germán Berterame y Bronca, Marco Bronca en las tribunas del estadio de Monterrey. Imágenes muy lamentables, como siempre, que sucede este tipo de... Pues que son detalles no menores, ¿no? El tema de agresión entre aficionados de Monterrey, más allá de que de pronto se observa por ahí un chico, muy joven, por cierto, o muy jóvenes los que están en la bronca, con playeras del Inter Miami, con playeras de Messi. No es la imagen, ¿no? Que nos gusta ver de los estadios de fútbol. Insisto, estadio mundialista. Atención, cuidado. Y siempre ocurre, en Monterrey ocurren mucho este tipo de acontecimientos. Hoy Miquel Arriola dijo en Zapopan, en un evento que se llamaba Estadio Seguro, que la Federación Mujer de Fútbol, claro, esto era de CONCACAF, pero la Federación Mujer de Fútbol va a hacerse cargo de lo que ocurra dentro del estadio, no fuera del estadio. Sí, claro, claro. Bueno, dentro del estadio también tenemos nuestros problemas y hay que tratar de encontrar que sean estadios donde realmente se puede ir con la familia al fútbol. ¿De acuerdo? Uno ve estas escenas y dice, yo no llevo a mi familia. Ni loco, ¿no? Ni loco. Y luego lo otro, que no es la cosa menor, ya lo dijimos un poco, la cancha. La cancha en muy malas condiciones. Muy malas condiciones. No, no, es una cancha mundialista. No le dan, ¿eh? No le dan. Volvemos a línea de cuatro. Así pues, las semifinales de CONCACAF. Y rápido un detalle, André, que no puede darse. No estamos diciendo que se dé, pero puede darse. Si Pachuca no se mete de forma directa a la liguilla, es decir, entre los seis primeros, estaría jugando fecha 17, el sábado 27, estaría jugando la Vuelta contra América el martes 30, el jueves 2, podría estar jugando un play-in y podría estar jugando el domingo 5 la otra etapa de play-in si es que no llega a clasificar. O sea, cuatro partidos en una semana. No, pero eso es un error de calendario, y eso lo tiene que resolver la Federación Mexicana de Fútbol. La CONCACAF no es un torneo pirata. No, no, no es, de acuerdo. Pero en este momento... Sabes las fechas desde hace mucho tiempo. Pero en este momento, ¿cómo le hace? Porque además no se sabe. Y eso se va a definir hasta la última jornada. Pues ya hay problema de Miquel Arreola y de García Niela. Y si reprogramas el play-in, ¿qué haces con la liguilla? Pero no puedes jugar un partido un martes y otro el jueves. No, pues no puedes. Imposible. Es una locura. Ya pasó cuando está libertadores. Señores, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, André. Gracias por vernos. Un fuerte abrazo y hasta mañana.